La teletransportación Siempre nos ha divertido la teletransportación La utilizamos frente a cámara y hasta en la oficina ¿Rod? ¿Qué? ¿Puedes venir? Voy ¿Qué necesitas? Y en eso estamos jugando y jugando Cuando aparecemos en 10 de julio con Santa Rosa Y justo ahí se nos acaban los poderes Obligados a tomar micro para volver al canal Tenemos que hacer una combinación Tenemos que ocupar dos micros del Transantiago Para poder llegar al canal La micro que nos sirve es la 207 Que debería pasar y parar en esa praia Según este mapa como que estamos correctos Veamos Emprendemos pues la aventura de tomar una micro La misma semana en que la Comisión de Hacienda de la Cámara Aprobaba con lo justo el primer trámite del proyecto Que establece un subsidio permanente al Transantiago Con subsidio o sin subsidio van a subir las tarifas Ahí sí que se van a producir serios problemas Cualquier incremento del año 2009 va a ser moderado y gradual ¿Señora Osa siempre está en Transantiago? Ay sí que horror Pasan de largo y uno las para y les dicen Chao Oso Estuve media hora esperando 207 Y yo trabajo en el Transantiago En las troncales que están por la Alameda Me ha mejorado Yo encuentro que sí Acá en el centro sí ha mejorado bastante La mejoría son alto poco Cada vez peor Hemos aguantado mucho Y nosotros como él también aguantamos Una cuadra más Ahí no bajan Hay que bajarse por atrás A las cinco y media de la mañana comenzó a operar el plan de modernización del transporte público metropolitano Una porquería que no sirve para nada ¡Ay! Una versión bastante amplificada del pequeño percance que ahora vivimos nosotros Ahora no estamos altamente ¿Puede ser eso o si no hay que ir para allá? Hay que acostumbrarse al sistema Y que la gente tenga también un poquito de paciencia Y la recomendación todavía da resultado Luego de 15 minutos dando vueltas Que acabamos de descubrirlo Que nos tendríamos que haber bajado en esta esquina Porque la vida nos dejaba aquí mismo Pero ya está con pasar la combinación Ahí está Mi medio hambre Abordamos nuestra 503 con destino al canal El trasbordo nos sale cero pesos Y sobre el bus nos distrae la relajante guitarra de un par de típicos músicos de micro ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno terminó pidiendo disculpas, paciencia y ahora plata? Si no era tan difícil Vea tan solo como en plena dictadura El Ministerio de Transporte echaba a andar un plan revolucionario sin ningún herido en el camino A las 7 de esta mañana comenzó a funcionar el sistema Metrobús Consiste en que el usuario adquiere un boleto y una ficha Que emplea indistintamente para hacer uso del sistema ¿Qué piensa usted del sistema Metrobús? ¡Estupendo! Me parece estupendo porque incluso hay mucha más rapidez para trasladarse de un punto a otro Sale mucho más corto el viaje Aunque en rigor también se mandaron su patinazo Los pasajeros pueden usar los dos modos de transporte Si es el plan definitivo de solución a los problemas de contaminación y congestión de Santiago ¿Lo ve? Ni el del 87 era el plan que descontaminaría a Santiago Ni el del 2007 el que disminuiría trasbordos y bajaría tiempos de espera ¿Será que nos falta la puntada final para los planes de transporte ingeniosos? Tamañas reflexiones que nos pegamos en un solo viaje en micro por Santiago Y hablando de puntada final Es eso lo único que nos falta para llegar a nuestro destino Ahora lo difícil es cruzar Santa María y Villavista hacia el canal Niños no repitan esto en casa Y luego de una mañana entran Santiago al fin de vuelta en casa Y si para la próxima nos vamos un taxi ¡Gracias!